Música Ya se va de este pueblo laqueado Sus papás se la van a llevar Y por eso me tomo mis copas Para ver si la puedo olvidar Música No recuerdo las horas que tengo De las copas que voy a pagar Música Cantinero sirveme otra copa Porque siento ganas de llorar Música Ay que triste es la vida del hombre Cuando sienten el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Música Recordando a la joven que quiero Yo sé bien que la voy a perder Música 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 Ay que triste es la vida del hombre cuando siente en el alma pasión Y más triste es perder un cariño que se quiere con el corazón